Sean bienvenidos a una sesión más de este Foro de Innovación en la Justicia. Uno de los aspectos que creemos que es muy necesario que se pueda superar, pues es cómo acercar justamente el sistema de justicia. Tenemos que aprovechar estas ventanas de oportunidad que nos ofrece la ley. Estas medidas nos han permitido a todos los peruanos conocer formas distintas y legítimas de impartir justicia. Que realmente la justicia pueda llegar ahí, a donde está la gente. Es necesario innovar en prisiones porque necesitamos humanizar las relaciones. Estamos capacitando para trabajar para atraer innovación a las celdas de los internos. El derecho nos da un útil que podemos usar para pensar en cómo mejorar las instituciones. Para innovar necesitamos más y mejores datos. Imaginemos un sistema de redes de decisión, donde la información fluye de una forma distinta. Tenemos que exigirle al derecho de nuestras democracias contemporáneas que proteja los derechos de las mujeres. Tenemos que aportar, vía estas tecnologías, a soluciones distintas de los problemas de la justicia. Todo nos pasa cuando queremos hablar de innovación rápidamente, se nos va a la cabeza a temas tecnológicos. Y los temas tecnológicos son una de las palancas que debemos de accionar para poder llegar a conseguir una justicia digital. Quizás debe haber otros mecanismos para ayuda legal. Buscamos innovar de manera que los justiciables se acercaran a la tecnología. Desde el año 2001, el Poder Judicial de Nuevo León comenzó la era de modernización, con la apuesta por brindar servicios a través de plataformas digitales. Hemos creado una plataforma muy sólida para poder transformar la justicia en justicia virtual, justicia digital. ¡Gracias! ¡Gracias!